... Estamos muy preocupados por el tema de la alovesia botrana, una plaga cuarentenaria que venimos trabajando en forma conjunta con la Municipalidad de San Rafael y de Alvear y con el Iscamén, concretamente a nivel provincial, desde hace prácticamente 6 años, una plaga que si bien no tiene una gran incidencia hoy en el departamento, si no logramos erradicarla nos puede llegar a producir un gran perjuicio económico fundamentalmente en los productores de vid. En función de esto hemos presentado distintos proyectos, algunos proyectos de declaración que ya fueron aprobados y un proyecto de ley que fue presentado anterior al proyecto que presentara el gobernador de la provincia donde le solicitamos al gobierno provincial que haga la reestructuración de las partidas presupuestarias para que el gobierno, ya que tiene la negativa del gobierno nacional, a pesar de su afinidad política con Macri, no ha logrado que la Nación coloque los fondos necesarios, hablan de que la Nación únicamente aportaría 100 millones, en realidad aportaría 80 porque los otros 20 son agroquímicos que ya están en la provincia y son los que quedaron de excedente del año pasado, o sea que va a aportar únicamente 80 millones, la provincia aportaría 50 y para lo planificado hace falta por lo menos, decimos por lo menos porque en realidad nosotros calculamos que el monto es superior a los 300 millones, harían falta 500 millones de pesos teniendo en cuenta que estos son productos que se compran en dólares y ha habido un incremento importante y hemos tenido varias reuniones con el sector productivo y con el sector de las cámaras de comercio de las distintas partes de la provincia y todos están totalmente en contra, o la gran mayoría están totalmente en contra en que sea el propio productor el que aporte los fondos, por eso desde el bloque justicialista presentamos el proyecto como alternativa y le estamos solicitando al gobierno provincial que coloque los fondos necesarios porque nos parece, como lo catalogaron algunos productores y algunos bodegueros, vergonzoso y grosero el hecho de pedirle después del gran proceso inflacionario que está viviendo el sector y en general toda la comunidad, que sean los propios productores los que tengan que colocar los fondos.